¿Qué es la lectura que han hecho los autodenominados expertos hídricos? ¿Qué es la lectura que han hecho los autodenominados expertos hídricos? No es técnica, pero ha sido diseñada en el seno de una institución que es política. ¿Qué es lo que le dimos a la ley? En primer lugar, sin ninguna duda, le vemos el carácter de privatización del agua. Y eso está medularmente en la forma en que se conforma la autoridad hídrica. Y no es por el carácter de ser autónoma o no ser autónoma, porque yo les ponía como ejemplo la Dirección Nacional de Medicamentos, que es una entidad autónoma, pero con instancias públicas. Sino que es la configuración de estar en una total desproporción un funcionario público nominado por el Presidente de la República, que al revisar las funciones que hace es una figura decorativa, versus cuatro privados, que provienen dos directamente de la ANEP y dos que vienen de Comures. Al revisar los estatutos de Comures, Comures es una institución de derecho privado, no es de derecho público, pero cometen un error también porque hay una contradicción. El artículo 16 habla de las inhabilidades y ahí aparece en el literal D que no pueden formar parte de este organismo las personas o funcionarios que hayan sido de elección popular. Entonces yo entiendo que un alcalde es de elección popular y por lo tanto es una contradicción decir que van a entrar alcaldes de Comures y por otro lado poner que no porque son funcionarios públicos. Entonces ahí tienen ellos un lío, ¿verdad? Que lo tienen que revisar, pero como estamos hablando de lo que dice ahorita en la ley, entonces estamos hablando de una instancia que tiene cuatro privados y que tiene un público. Pero además esta Junta Directiva no solamente tiene una cantidad de atribuciones que prácticamente están por encima del Ministerio del Medio Ambiente, sino que además tienen un superministro que es un director ejecutivo al cual no se le pide ningún requisito y que sobre él están muchas de las características más importantes de un órgano rector, ¿verdad? Como es hacer la política de recursos hídrico, el plan nacional hídrico, los balances hídricos, otorgar permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final ahí hay una multiplicación de competencias entre la autoridad hídrica, entre el director ejecutivo y entre lo que ellos denominan un director zonal de aguas. ¿Verdad? Que este director zonal de aguas a nuestro criterio será el encargado de regular a los proveedores privados de agua, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la figura de proveedor privado de agua. Y entonces este director zonal del agua potable se encarama sobre la ANDA porque a la ANDA se le impide seguir cobrando tarifas, además se le quitan los bienes muebles y los bienes inmuebles, además se deroga el artículo 69, 70 y 71 que tiene que ver con la facultad que tiene ahora la ANDA de poder expropiar, ¿verdad? Se está pagando por supuesto la indemnización en donde encuentra recursos hídricos, se le quita la información de las fuentes de agua, se le quita la información de donde están los puntos de vertido, se le quita el registro del catastro. Entonces prácticamente la ANDA, no sé qué va a ser la ANDA, ¿verdad? Y por otro lado se le quitan las competencias en relación a la gestión de los recursos naturales y al derecho humano a un medio ambiente sano al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces estamos viendo además de que hay una gran inconsistencia porque es bonito y el papel aguanta con todo decir que el agua es un derecho humano y que es inalienable, inembargable, etcétera, etcétera, y que el Estado debe de garantizar ese derecho. Pero lo que vemos es que quien respalda en esa propuesta, quien garantiza el derecho al agua no es el Estado, sino que es la administración pública. Y la administración pública son un montón de entes institucionales públicos, pero no es el Estado, ¿verdad? El Estado tiene lo que llamamos la parte nacional, lo que es la parte municipal, para poner algunos ejemplos, pero quien ejecuta esa garantía es el gobierno. No puede ser la Lotería Nacional de Beneficencia, ni puede ser el CNR, ni cualquier otra ente que forma parte de la administración pública. Entonces, esa es otra contradicción muy marcada. También se ha eliminado el capítulo de la participación ciudadana. En los principios no aparece el principio de equidad, no aparece el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el principio de no discriminación. Y esto lo menciono porque la ley dice que se va a avanzar en los principios que dice la ley. Entonces, si no aparecen estos principios, esta ley no tiene enfoque de género, ¿verdad? Entonces, será cualquier cosa, pero no tiene enfoque de género. Por otro lado, cuando nosotros revisamos todo el contenido de la ley, no tiene tribunal sancionador. No tiene tribunal sancionador, habla de usuarios con títulos para poder hacer uso del agua. No aclararon a qué se refieren. Y además, por último, desaparecen los comités de cuenca y desaparecen las juntas de agua de acuerdo a la ley. Aunque ellos aquí lo han negado. Pero ahorita hay 2.337 juntas de agua, 800 ya tienen el permiso de interés social. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente? No dijeron absolutamente nada ni respondieron acerca del subsidio, sino que se dejaron a despotricar a la ANDA. Cuando ellos han sido, la memoria a veces es corta y falla, cuando ellos han sido los que han desmantelado la ANDA por años y años y años. Y este es el caso del señor Perla. Y por último, es una ley que de acuerdo a una resolución de la Sala, que es la 513-2012, es una ley que es inconstitucional, porque los magistrados declaran que el agua es un bien de uso público, que tiene que ser para uso y aprovechamiento de todos los ciudadanos, que privados autónomamente no pueden meter las manos en el agua, y hace una serie de consideraciones sobre el agua, sobre la garantía del acceso, del abastecimiento, de la continuidad, etc. Y son muy claros al decir que el agua no puede estar en manos privadas. Entonces, es una sentencia de la Sala. Ellos dicen que son muy respetuosos de las sentencias de la Sala, ¿verdad? Y luego derogan artículos del Código Civil, que se refiere fundamentalmente al dominio público del agua, con lo cual la pregunta es, bueno, y si los lagos, los mares, los ríos, no van a ser del dominio público, ¿de quién van a ser? Entonces, aquí estamos hablando del derecho privado del agua, ¿verdad? Y además están violando el artículo 84, que habla de la territorialidad del país. Parte del territorio son la parte insular y luego están las aguas marítimas. Y eso se va al derogar el artículo 586. Entonces, dicen que han habido abogados participando en la elaboración de esta propuesta, pero a saber quiénes serán, ¿verdad? Luego derogan artículos de ANDA para terminar de desaparecerla, le quitan los bienes muebles e inmuebles, derogan artículos, como les decía, de la Ley del Medio Ambiente. Entonces, han centralizado todo en una autoridad hídrica que estará en manos eminentemente privadas, con lo cual, obviamente, el principio de la empresa privada, que es fines de lucro, máxima ganancia, mínimo costo, el agua se encarecería tremendamente, hay que sacar permisos para poder tener acceso al agua y, además, el uso que se le está dando es predominantemente un uso agroindustrial, ¿verdad? Al decir que para que la gente puede, gente, pero mejor dicho, el sector agroindustrial, puede explotar hasta 60 litros por segundo, de acuerdo al presidente de ANDA, estamos hablando de darle agua a 5.800 familias. Pues eso se le va a quitar a la familia y se le va a dar a los señores cañeros para que sigan sembrando caña y sigan haciendo ron y sigan fabricando azúcar y tengan su cuota de exportación y sigan ganando. Entonces, en la práctica, ellos ponen que el uso principal es de uso doméstico, pero al leer ya la letra chiquita, como decimos, pues va dedicada con toda afirmación que va dedicada al sector agroindustrial y, en este caso, a la caña, ¿verdad? Y luego hay que sacar permisos para todo, dan 18 meses para que los que explotan el agua puedan explotar indiscriminadamente a sus anchas todo lo que quieren y de ahí hay algunas cosas que son de cajón, que son parecidas en ambas leyes, como son los considerandos, el fin de la ley y otras cositas, pero cuando entre más lee uno la ley, se convence que es una ley que está orientada para privatizar el agua. Y no es de extrañar, pues privatizaron la banca, privatizaron las telefónicas, privatizaron las pensiones, quisieron privatizar la salud en el año 2000, por ahí, y ahorita pues van con otro elemento vital como es el agua, pero hemos visto la ola que se ha desencadenado de repudio a esta propuesta, y yo creo que ese es un termómetro importante viniendo desde la iglesia hacia las organizaciones sociales, es un buen termómetro de que esta ley no tiene viabilidad, y además es una ley que tiene visos de ser una total inconstitucionalidad. La ciudadanía a organizarse, manifestarse, movilizarse, como lo hicieron cuando quisieron privatizar el agua. Entonces, eso es lo que va a pasar en este país si ellos insisten, ¿verdad? Además hay que recordar que aquí pueden tener los 43 votos, pero luego tienen que pasar al presidente de la república, que es una persona que se ha manifestado no por cualquier ley, sino que es una ley que beneficia a la población, no que beneficia a los privados o a las empresas.